Pinocho se enfrentaba a Ituzangó Golf en la Copa a dos toques femenina de primera por el Grupo B, el enfrentamiento entre ambos equipos arrancaba a puro toque Ituzangó, mano a mano bien por Belén Varela frente a Lucía Pedreira otra vez, ahora quien se iba era Celeste Salvadores buena jugada y otra gran intervención de Varela, buscaba Ituzangó Golf y se iba a poner en ventaja con esta linda definición de Jennifer Rodríguez para abrir el marcador recordemos el conjunto de Villurquiza jugando con las chicas de Bafi y Pinocho lo va a empatar aprovechando el error en la salida a través de Camila Fente igualaba el marcador estábamos uno a uno presionaba en la salida Pinocho pero la pisaba muy bien la número 5 Juliana Gómez buena pared llegaba hasta el fondo y mirá otro atajadón ahora era Dana López y en el segundo tiempo va a aparecer este gran tiro libre de Juliana Gómez nada que hacer para Dana en el arco ganaba 2 a 1 nuevamente en ventaja Ituzangó Golf López que va a salir y elude bien en la primera le interceptan el pase y atentos a la definición de 10 de Celeste Salvadores para el 3 a 1 y va a decretar justamente Celeste el triunfo de Ituzangó Golf con este cabezazo sentenciaba el encuentro era el cuarto 4 a 1 Pinocho va a tener esta en los pies de Agostín Agatesco se va a ir afuera no iba a haber tiempo para más y Ituzangó Golf venció en la copa dos toques de primera 4 a 1 a Pinocho en el arranque de la primera fecha de grupo B Celeste debut en la copa dos toques gran victoria ¿cómo viste el equipo? lo vi muy bien bastante ordenado creo que supimos presionar bien estuvimos ahorita en la presión y eso creo que nos nos hizo generar muchas situaciones de gol ¿qué te gustó del equipo? ¿por qué marcaban la diferencia? sobre todo en el segundo tiempo la diferencia creo que la marcamos en la presión alta cuando solas presionábamos ellas no sabían cómo resolver la situación y creo que lo que más gustó del equipo fue el compañerismo que hay y la solidaridad del equipo estabas muy sola cuando le robaste la pelota a la arquera no viste mejor idea que picársela ¿no? sí, sí, sí cuando veo solo el arco lo primero que pienso es pegarle que seguro va a entrar